¿Por qué ya tengo remedio para mis madres? Consuelo para mis penas, contigo negra Con tu felicidad soy bien dichoso Y voy cantando mis sanguíneas ¿Por qué ya tengo remedio para mis madres? Consuelo para mis penas, contigo negra ¿Por qué ya tengo remedio para mis madres? Consuelo para mis penas, contigo negra Con tu felicidad soy bien dichoso Y voy cantando mis sanguíneas ¿Por qué ya tengo remedio para mis madres? Consuelo para mis penas, contigo negra ¿Por qué ya tengo remedio para mis madres? Consuelo para mis penas, contigo negra Consuelo para mis penas, contigo negra ¿Por qué ya tengo remedio para mis madres? Consuelo para mis penas, contigo negra 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 Música Déjala, déjala pasar, por esta linda guamita yo me remata, por esta linda guamita yo me remata, ese compás me gusta y ese meñalo también, y se sacía, oh Música Zapatito de cuero blanco, de cuero blanco, zapatito de cuero blanco, de cuero blanco, el zapatero dice yo no me aguanto, yo no me aguanto Música Zapatito de cuero blanco, correa de cuero blanco, zapatito de cuero blanco, correa de cuero blanco, y mi guamita dice misericordia, misericordia, y mi guamita dice misericordia, misericordia Música Ahí viene la guamita, déjala pasar, ahí viene la guamita, déjala pasar, por esta linda guamita yo me remata, por esta linda guamita yo me remata, por esta linda guamita yo me remata Música 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 Solo porque te quería, solo porque te quería y no me correspondías y no me correspondías y no me correspondías y ahora sí Música 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 Ahora sí, ya me despido y ahora sí, ya me despido y quedarás en el olvido y quedarás en el olvido y ahora sí Música 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 Tengo una rosa, tengo una espina, tengo una rosa, tengo una espina Música Que me atravesa el corazón, que me atravesa el corazón, sin compasión Música 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 Rosa se espina, tiene una rosa, rosa se espina, tiene una rosa, que me atravesa y me desgarra, que me atravesa y me desgarra el corazón Música 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 Tengo una rosa, tengo una espina, que me atravesa y me desgarra el corazón, que me atravesa el corazón, sin compasión Música 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 Pero Dios mío, ¿por qué permiten? Pero Dios mío, ¿por qué permiten? Que el fin la tenga, la rosa bella, que el fin la tenga, la rosa bella, al corazón Música 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 Música